Hola Nakamas, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el review y unboxing de la edición de Dark Horse de Versed. Esto es MagaCollector, empecemos. Bueno Nakamas, bienvenidos. Como les he comentado, hoy vamos a hacer el unboxing de esta edición de lujo de Dark Horse. Antes de iniciar, quería comentarles que, o recordarles, que la obra fue creada por el maestro Kentaro Miura. Kentaro Miura inició con esta obra en 1989, pero lamentablemente, él falleció el 6 de mayo del 2021. Es una gran pérdida para el mercado del manga y demás, es una obra que ha sido trascendental durante el tiempo, pero esperemos que sea terminada con la mayor calidad. Y bueno Nakamas, eso era un pequeño resumen de, un poquito para los que no tienen tal vez ese conocimiento de qué pasó con el autor. Me imagino que sí, porque es una obra muy, pero muy popular. Y bueno, yo dije, cuando vaya a comprar Versed, tiene que ser una edición que de verdad me dejé impactado. Y creo que hasta el momento, y otra edición que sacaron en Europa, estas son las más increíbles. Esta edición es en inglés, eso sí Nakamas. Ya saben que yo normalmente sí compro mangas en español, pero las ediciones en español de momento no han, o sea, no me gustan tanto. El nivel de, el estilo de la pasta y demás, pues la siento un poquito débiles para lo que representa la obra, sinceramente. A menos que ya después, no sé, traigan una edición Kanzenban y demás, pues ya lo iremos valorando. De momento, solo he logrado tener este volumen 1. Y bueno, vamos a verlo por fuera. Como verán, tiene una textura como de cuero. Y Nakamas, vean, este manga pesa. Es bastante pensado. Vean que aquí al frente tenemos unas letras en relieve. Y tenemos también el símbolo en relieve. En el lomo, vean que ni me cabe en la cámara. Tenemos el número 1, el título de Versed, y el nombre del autor. Y la editorial, que sería Dark Horse. Y por atrás, pues, solo viene una etiquetita. Donde viene el costo normal. Yo topé con suerte, un amigo lo mandó a traer y me salió básicamente en la mitad de este costo. Entonces fue una muy buena oportunidad de empezar esta colección. Bueno, Nakamas, empecemos a ver la edición internamente. Abriéndola, vamos a ver que tenemos, pues, este papel que cubre las dos partes del lomo para protegerlo. Aquí iniciamos con una página en blanco, donde viene, pues, el título de la obra. Y luego ya iniciamos con el arte de Kentaro Miura, que es bastante característico. Bastante realista, si llegamos a un tema de estos a nivel de anatomía. Obviamente el autor, Nakamas, conforme va avanzando el manga, va mejorando impresionante su obra. Como lo veremos aquí, en este pequeño panfleto que traía la obra. Vamos a notar que el contraste de los negros con el blanco en la edición están excelentes. Algo que sí me encanta de tener, pues, estos mangas un poquito grandes. Es que si ustedes tienen un problema a nivel de miopía, pues esto, para leer un manga, me parece espectacular. Vean qué bien que se pasan las páginas. Las hojas son muy flexibles, lo cual me parece espectacular. Esto ayuda un montón a la lectura. Obviamente, yo sí les digo, el manga es pesado. Tenerlo así, para estarlo leyendo, es bastante, bastante complejo. Eso sí, para que lo tomen en cuenta. Pero para un nivel de coleccionismo me parece espectacular. Otro detalle que me gusta mucho, es que tenga el separador de libros. Esto me parece, aunque sea un detallito muy sutil, me parece impresionante. Me parece increíble poderlo tener y poder separar, pues, donde voy en la lectura y demás. Creo que es un añadido bastante bueno. La edición, al principio pensé que no tenía hojas a color en la cama, pero me acabo de llevar una gran sorpresa. Que, pasando las hojas, me salió lo siguiente. Vean, una pequeña galería con hojas a color. Pensé, y me sentí un poco desanimado que no hubieran al menos algunos artes a color. Más en una edición de esta índole, que tiene un costo alto también. Y vean, Nakamas, de verdad, vale 100% la pena. Tengo un amigo que ya tiene los 14 volúmenes. Si vieran en la biblioteca, como se ve, es una cuestión increíble. Nakamas, esta es una edición totalmente recomendada. No lo duden, si tienen la oportunidad de comprarla. No sé, sé que a veces es complejo el tema de las ediciones en inglés. A mí, personalmente, no me importa. Ya sea en inglés, hasta en japonés compro. No soy diestro en los idiomas jamás les voy a decir que hablo 100% inglés, hablo 100% japonés. Pero me encanta tener ediciones de varios países. Aquí en el canal van a ver que tengo ediciones hasta en italiano. Porque a veces son mangas que son muy difíciles de conseguir. Ya sea en español o en japonés. O quizás alguna edición que también uno pueda decir, bueno, puedo intentar leerla en ese caso. Y bueno, Nakamas, ya saben, si les gusta este contenido, suscríbanse, activen la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!